¿Cómo fue el día que ficharon a Vinicius Junior? El Real Madrid llegó a un acuerdo con el equipo brasileño Flamengo para fichar al delantero Vinicius Junior en julio de 2018. Este acuerdo por el jugador de 16 años en ese tiempo tenía un valor de 46 millones de euros o 39,6 millones de libras, lo que lo convertiría en el segundo fichaje más caro de la liga brasileña en la historia. El más costoso fue Neymar cuando se unió al Barcelona, quien se mudó del Santos en 2013 por un estimado de 86 millones de euros, un jugador con el que Vinicius ha sido comparado. El Barça en ese tiempo también se interesó por Vinicius, pero no tuvo éxito en su intento de ficharlo. El adolescente en esos momentos jugó 22 partidos con la selección sub-17 de Brasil, anotando 19 goles, y fue el mejor jugador en el campeonato subamericano sub-17, en el que la selección brasileña se coronó campeona y fue mayor goleador con siete tantos. El Real Madrid describió a Vinicius en su sitio web como uno de los jóvenes talentos más brillantes del fútbol mundial, un atacante hábil y pausado, que es capaz de superar a los jugadores y tiene un ojo para el gol. Un comunicado que fue emitido por el Real Madrid dijo que el club sería dueño de los derechos del brasileño a partir de julio de 2018, cuando el jugador cumpliera 18 años. Pero permanecería en el Flamengo hasta julio de 2019, a menos que ambas partes acuerden lo contrario. Los informes de España sugerían que el acuerdo valía alrededor de 38 millones de libras. En ese tiempo, Vinicius Jr. hizo su debut en el flamenco después de impresionar para Brasil sub-17 en el campeonato subamericano sub-17 en Chile. Terminó la competición como mayor goleador con siete goles y fue nombrado jugador del torneo. Estaba claro que los gigantes de Río de Janeiro se esforzaban por facilitar que su niño maravilla entrara en acción. Solo cuatro partidos en esas dos competiciones fueron suficientes para hacerse notar desde el inicio, donde fue usado principalmente como sustituto de impacto en los últimos 10 a 15 minutos, utilizando su impresionante ritmo y capacidad para agravar aún más las defensas agotadoras. Esa política rindió dividendos en los cuartos de final de la sudamericana del Flamengo contra los rivales de Río, Fluminenses. Vinicius cambió la cara del juego después de entrar en la segunda mitad, ayudando a su equipo a defender de dos goles abajo para obtener un empate 3-3 y avanzar a los últimos cuatro. Jugando en su flanco izquierdo favorito y causando caos, el joven hacía recordar los primeros pasos dados por Neymar en el Santos. Los más cercanos a Vinicius, sin embargo, estaban tratando de mantener los pies en el suelo. Estaban pensando en lo que podría suceder con él, lo que estaba sucediendo, y sentían que todavía era demasiado pronto, ya que tenía 16 años y estaba en un proceso de desarrollo en el Flamengo. De hecho, una presentación ineficaz en la propia final de Copa contra Independiente demostró que aún quedaba un largo camino por recorrer en su desarrollo. Lanzado de nuevo después del descanso en una posición perdedora, Vinicius fue intimidado fuera del juego por el marcador intransigente del equipo argentino y se frustró lo suficiente como para recoger una reserva cuando el flamenco se desplomó a la derrota. Ese partido desarrolló deficiencias en su físico, que tendría que trabajar antes de que el joven estuviera listo para dar un paso adelante en la acción regular en el primer equipo del flamenco y mucho menos para el Real Madrid. La buena noticia es que tuvo mucho tiempo para continuar perfeccionando su oficio antes del gran movimiento. Vinicius técnicamente se convirtió al blanco en julio, a cumplir 18 años. En esa fecha se esperó que un nuevo acuerdo de préstamo lo mantuviera en Río por otros 12 meses. Siendo paciente, el delantero insistió que no apresuraría su movimiento en 2018. Entre 2018 y 2019, Vinicius fue una de las pocas cispas brillantes para el Real Madrid, ya que el Real había pasado por tres entrenadores diferentes, no pudo lanzar un desafío legítimo por el título de la Liga y fue eliminado prematuramente de la Copa del Rey y de la Champions. Jugó 18 partidos en la Liga y 4 en la Liga de Campeones y se convirtió en una pieza clave en el primer equipo del Real Madrid, particularmente bajo las órdenes de Santiago Solari. En marzo de 2019, sin embargo, Vinicius sufrió una lesión en la rodilla contra el Ajax que lo mantuvo fuera durante dos meses y lo llevó a perderse la convocatoria al equipo de Brasil para la Copa América 2019. Entre 2019 y 2020, bajo el mando del entrenador Zinedine Zidane, el delantero jugó siete veces en la liga, anotando un gol y dando una asistencia. ¡Suscríbete al canal!